Yo soy Walter Quiroga Salcedo, profesor en letras. Hice mis estudios secundarios, primarios y secundarios en la provincia de San Juan, mi provincia natal, en el Colegio Nacional de San Juan. Y hasta cuarto año, quinto, en que recién comenzábamos a tener como materia la literatura, no era consciente de que me gustaba, me habría de gustar y me habría de dedicar el resto de mi vida a la literatura. Y mucho menos a la literatura clásica, a la literatura latina y a la literatura griega, y al estudio de la lengua latina y de la lengua griega, estudios que de algún modo son inseparables. Es decir, el mejor vehículo y el mejor recipiente para conservar una literatura es la lengua. Y es uno de los mejores instrumentos y testimonios para el estudio de la respectiva cultura. Y cuando yo, gracias a un maestro al que conocí en La Plata, me dediqué a estudiar latín y griego, fue porque descubrí allí, con su ayuda, lo que encierra el latín y el griego. Porque yo la tenía como cualquier otro estudiante, como lenguas muertas, y claro, ¿quién va a querer estudiar una lengua muerta? Parece que hay que ser un poco funerero para eso. Y no, no es el caso. Entonces uno empieza a descubrir cosas y empieza a encontrar vida allí. Y me di cuenta, con el correr del tiempo, gradualmente, cuán griegos somos nosotros. No es que uno vaya a estudiar griego por... Bueno, valdría la pena, merece la sabiduría griega estudiarla por sí misma, porque realmente los griegos han dejado una herencia extraordinaria. ¡Gracias!